Antioqueñita 1 Samán de la Suerte Chontico Día El Paisita 1 Pijao de Oro La Culona Día Sinoano Día Caribeña Día Sorteo el Motilón Tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 Chontico Noche Cafeterito Noche La Culona Noche Fantástica Noche Sorteo el Motilón Noche Dorado Noche Sinuano Noche Caribeña Noche Sorteo Super Astro Luna eri Sorteo Super Astro